Música El bachar beate hakele Oane madla tsalal al barulal El bachar beate hakele Oane 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 madla Amin El bachar beate hakele La historia no te deshac El pecho no te deshac La historia no te deshac El pecho no te deshac Y el pecho no te deshac Del cálige le collé J's媽 ti desrás et tu deshac En arme, deshac Emilie le collé obligé de juste releviser El pecho no te deshac El pecho no te deshac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!